hola hola mis amores bienvenidas bienvenidos al house tour navideño 2022 les doy la más cordial bienvenida a esta su casa el día de hoy vamos a estar recorriendo cada rinconcito de este hogar para que vean cómo decoramos y también para cerrar esta etapa navideña ya con el house tour les voy a estar mostrando cómo decoramos aquí adentro y también la parte de afuera de la casa pusimos algunas luces así que bienvenidos comenzamos espero les guste este vídeo y vénganse que vamos a comenzar por lo regular en lo que es primavera y verano les muestro el house tour incluyendo el patio pero como está frío en esta ocasión les voy a mostrar la parte de afuera que estuvimos decorando la con luces quedó muy bonito para la parte de afuera de la casa estuve utilizando estas luces que son de la compañía only tengo un enlace con un cupón especial para ustedes del 15% son unas luces muy bonitas ella traen cuatro ajustes tú las puedes ajustar del modo que tú quieras puedes ponerla en modo rápido se encienden y se apagan o si las quieren nada más en un solo modo también tú puedes programarlas con el control remoto así que no te tienes que preocupar de aquí de afuera tú las puedes apagar encender o depende qué modo quieras si las quieres que se apaguen muy rápido tienen también para que le pongas de colores son para afuera y también tienen luces para acá adentro para el hogar les digo que tienen unos precios muy muy accesibles aquí lo tengo miren a mi esposito poniendo las luces aquí les voy a hacer la toma cerca para que vean cómo vienen de bien protegidas me mandaron tres tipos de luces estas me gustan para ponerlas en la ventana ahorita te voy a mostrar también cómo lucen para que tú veas y son diferentes estilos este estilo más que nada es que de lucecitas fijas como puedes ver aquí pero también estas son de tipo cortina así que estas quedan como si fuera cortina cayendo y se ven muy hermosas como pueden ver aquí ahorita mi esposo las va a colocar para ver cómo quedan de bonitas y por supuesto que les voy a poner una toma para la noche para que vean cómo lucen de bellas y te voy a estar dejando imágenes y todas ellas tienen control remoto para que tú les de diferentes ajustes así que eso es maravilloso puedes ponerles diferentes formas si tú les quieres como te digo un poquito son de este tipo de luces que se encienden y se apagan así que depende la dimensión que tú quieras o la velocidad que tú quieras las puedes hacer a tu gusto y dios mío están preciosas todas son contra el agua puedes ponerlas afuera sin ningún pendiente también no se sobrecalienta este tipo de luces son ideales tanto para ponerlas afuera o también las puedes utilizar adentro como pueden ver aquí las coloqué aquí en mi chimenea y en este momento les voy a mostrar las cuatro formas o los cuatro modos que las luces traen como pueden ver ahí las pueden poner en este modo que es muy tenue muy bajito pueden ver que esa es una forma muy tenue muy suavecita para ponerla ya sea afuera o adentro ahí ese es un modo donde está un poco más rápido las luces se encienden se apagan en ese modo tan bonito y todo lo vas dirigiendo de aquí del control remoto tiene también para cierto tiempo cuántas horas tú deseas y pueden ver ahí qué bonito se mira y desde donde estés los puedes dirigir de aquí puedes estar sentada en tu sala en la cocina y miren qué bonito este es otro modo más despacio más lento más armonioso si quieres nada más las luces se apagan se encienden pero de una manera muy suavecita y este otro modo que es más rapidito así que esa va a ser decisión tuya como tú las quieras poner y desde luego como te digo todo dirigido aquí con el control remoto miren qué bonito se ve así nada más como en esa tonalidad lenta se apaga se enciende este tipo de luces son ideales porque las puedes utilizar tanto adentro como fuera aquí te voy a dejar una toma que yo las puse en un arbolito que tengo allá en el patio así que te puedes dar una idea cómo pueden lucir tanto para la parte de afuera como en la parte de adentro que las coloqué aquí en esto que es mi chimenea y se ve precioso también aquí en la cajita de descripción te voy a dejar la información con el enlace especial del 15 por ciento para que te ahorres un 15 por ciento ahí al hacer tu compra así que seguimos con el vídeo así es como está la entrada aquí puse esta coronita esta es de walmart me encantó como tiene el estilo y también aquí este moñito rojo con blanco y negro me encantó así como quedó aquí también dejé este arbolito este lo puse yo para primavera y se me hizo que estaba pues bien para esta temporada nada más se me antojaba ponerle unas lucecitas pero al último decidí dejarlo así aquí puse este tapete navideño también que este fue un regalo de mi amiga y así se quedó la entrada ahora vamos a seguir allá adentro miren así es cuando entramos a la casa aquí en este lado cambie este arbolito que es de olivo lo cambié para este lado y aquí puse esta lámpara que acabo de hacer una campaña con una compañía de lámparas y me encantó sé que el estilo es un poco es industrial se ve bonita me gustó ahí la dejé en la esquina y en la noche se mira muy bonito aquí en este lado tengo este espejo grandote que ese espejo ya lo he tenido por años este costco lo compré ahí hace cuatro años me parece así es como quedó la sala en la sala hice cambios también como ustedes saben trate de llevar las tonalidades en color verde y color oro ahí puse esa cobijita que la utilicé para mi decoración de verano esos cojines en color oro y simplemente ese solo cojincito en color verde aquí en este lado de la mesa hice algunos cambios aquí este jarrón yo lo había puesto en la cocina con estas ramitas que son tan bonitas varias de ustedes me preguntaron por el enlace lamentablemente están este agotadas totalmente la tienda se llama hey flor por si ustedes las quieren buscar el próximo año porque la verdad que están divinas son muy reales coloqué este que es para los cerillos este yo compré este trastecito en ros es de mármol y nada más le puse lo que es los del para encender los cerillos aquí pegadito con este con seda y aquí coloqué cerillos normales y se me hace un detalle muy bonito puse estos arbolitos estos son de la tienda joan están muy muy bonitos miren son de esto es vidrio no perdón acrílico están bellos bellos tienen como destellos se me hacen como muy muy bellos aquí nada más esta velita estos que son para poner los vasos y la mesa está así bien sencillita como pueden ver así es como se mira puse tapete ya ven que yo no utilizo tapete pero este me encantó y siento que lo voy a mantener por más tiempo porque tengo una máquina para lavar carpetas así que yo solita lo puedo hacer y así es como quedó mi chimenea que este lado aquí nada más le puse estas botitas que son de años pasados tienen muchos años ya conmigo y le puse este listoncito verde para darle ese toquecito extra estos que son para las botitas los compré en target hace tres años y esta guirnalda pues ya la tengo de años pasados le coloqué nada más unas ramitas este venadito de acrílico también lo he tenido por muchos años este es un pinito de vidrio que yo compré en la tienda de segunda aquí no tiene mucho color color allá arriba mis chicas pero el próximo año primero dios vamos a decorar con mucho rojo que es el color que yo amo para navidad y aquí este lado está este arbolito que honestamente en la cámara no se mira tan bonito como en persona este árbol está bien bello de hecho las personas mis amigas que han venido en persona se mira muy bonito de verdad que se mira muy elegante pero no luce siento porque no tiene como ese color que llame tanto la atención pero a mí me gustó les tengo el vídeo completo de toda la decoración del árbol paso a paso como lo decoré como le coloque las cintitas en fin y así es una vista hacia lo que es todo lo que es la parte de la sala de ese lado así es como se mira me encanta a pesar de que no tengo el color rojo pero se me hace esos colores verdes muy bonito da mucha paz este color verde y así es como quedó la parte del comedor aquí en la parte del comedor hubo muchos cambios mis amores muchísimos cambios aquí el comedor lo dejé igual con los platitos en color oro y también estos en color verde estos son de papel estos pinitos los compré en la tienda que se llama world market es muy muy bonita esa tienda tiene cosas bellas puse este pinito que este es de cosco y estos avenaditos son de home goods este es un set con unos venaditos que tengo ahí enfrente que ahorita se los muestro el gran cambio aquí en frente del comedor es este bello mueble que yo lo compré en la tienda home depot no sé si todavía lo agarren en especial yo lo agarre al 40% estaba un súper precio y es un mueble hermoso abarca toda esta pared le queda muy poquito espacio así que es un mueble muy grande me encantó porque guardé mis decoraciones y está hermoso de verdad si ustedes lo quieren comprar les dejo el enlace de la tienda y me parece que está al 35% no estoy segura mis amores pero si quieren aprovechar aprovechen aquí también le había puesto yo una guirnalda ahí arriba y no me gustó porque sentía muy amontonado a mí me gustan las cosas así que sean poquitas de hecho estas cuatro cosas a mí se me hace demasiado yo nada más quería dejar esos dos venaditos y algo ahí en medio chiquito y ahorita con esos pinitos siento como que es demasiado para mi estilo siento como que le puse mucho aunque con este mueble ya no tanto porque el mueble es grande estos son de home goods están muy bonitos son en esta piedrería preciosos la verdad que el estilo están muy elegantes estos son dos venaditos que compré en costco les digo que es el set con el pinito que les acabo de mostrar en el comedor ahí puse también ese otro estoy enamorada de mi mueble está muy muy bonito y así es una vista de aquí de la esquina del comedor hacia la sala y hacia la cocina miren ahorita vamos para la cocina les voy a mostrar la cocina falta mi recámara también el baño en fin todavía nos falta aquí en esta esquina de la cocina puse este jarrón este lo utilicé yo para mi decoración de otoño está muy bonito tiene como ese estilo un poquito como desgastado y estas son las mismas ramitas que compré en la tienda que se llama el flor compré cinco estas son dos y en el jarrón aquel puse tres pero ya están muy descendidas así que con dos miren cómo se ve de precioso aquí coloque estos pinitos que de hecho esto ya los había puesto yo en la bandeja o charola aquella color oro que la cambié para la sala aquí nada más mi tetera y estas servilletitas que son de estos pinitos en color oro y color verde que son los colores que utilicé esta temporada que me hizo muy difícil encontrar estos colores en la parte de acá arriba puse esa corona le di nada más un toquecito verde con ese listón que también fue el mismo que utilicé para las botitas de la sala de la chimenea esa corona es el mismo material de los pinitos que les acabo de mostrar en frente del comedor muy elegante muy bonita mi parte favorita definitivamente fue el área del café me encantó como quedó con estas tacitas aquí este pan que no es real no le digan a nadie así es como quedó este estante es de hobby love y lo compré hace dos años o tres años no me recuerdo el próximo año vamos a decorar mucho con este tipo de la galletita o la gingerbread estoy buscando cositas y ojalá que encuentre para que decore el próximo año esta jarrita la compré en home goods y es lo más hermoso que pueden ver miren qué belleza puse estas casitas para lo que es la sal y aquí puse canela para el cafecito por fin cambié la botella que tenía para el aceite esta la compré en home goods y me encanta cómo se ve miren este es para el aceite para la hora de cocinar este es de rose me parece que me costó tres dólares y algo cuatro dólares para poner como las cacerolas cuando están calientes la comida nada me la pongo aquí y también lo pongo como un detalle de decoración que se me hace muy bonito aquí en este lado de la puerta coloque esta corona esta la compré en chile max o home goods que son las mismas tiendas casi tienen lo mismo somos gemelas de hecho una de ustedes hizo una y me la mandó por instagram que la hizo idéntica a esto y se mira tan bonita se me hace muy sencilla pero bonita así es como se ve la cocina de esta otra entrada porque yo tengo dos entradas tengo una allá y otra de este lado donde estacionamos los carros así que yo tengo dos vistas esta es mi lavandería que la otra vez se me olvidó mostrarlas y ustedes me dijeron silvia no nos mostraste tu lavandería aquí en la lavandería no le puse nada de decoración mis amores se quedó prácticamente igual nada más esta plantita y aquí está como un poquito como farmhouse el estilo así yo creo me encanta mi lavadora y secadora y pues me hacen la vida más fácil aquí en este lado está el baño de visitas o de mis hijos si tú vienes a visitarme este sería el baño que vas a utilizar este baño no lo decoró mucho porque es de mis hijos y la verdad no es tan grande es un baño pequeño así que no tengo donde ponerle tanto lo único pues su toallita y lo único de navidad que le puse este frasco para el jabón que es de pinito en color oro y es el detalle que le di aquí siempre me gusta también tener una velita aquí hubiera quedado bien que le hubiera colocado algo navideño pero para el próximo año yo creo este es el mueble que yo tenía enfrente del comedor y lo moví para acá y fue la mejor opción estas lámparas también yo las coloqué y se miran muy bonitas tengo esta lamparita de sal para relajarme porque ese es el área donde yo trabajo donde les edito vídeos y así es como se ve aquí de hecho estoy que quiero cambiar todo aquí quiero ponerle cositas más bonitas pero ya con el tiempo voy a empezar a buscar que quiero poner en esta pared porque la quiero convertir en mi área de trabajo que por supuesto yo necesito algo para trabajar porque pues ahí hasta la sala luego de repente está mi esposo ya viendo la sala yo estoy aquí trabajando y pues tengo que trabajar en mis vídeos y todo eso y toma tiempo ahora vamos para el cuarto acá el cuarto lo dejé muy mínimo pueden ver están las luces encendidas se mira como bien romántico bien así como me gusta siento que tengo lo necesario y me encanta me encanta el único toquecito que le di navideño fue este cojín que lo compré en TJ Maxx o Home Goods estas fundas son de Amazon son 22 x 22 mi cama siempre me preguntan la compré en una tienda local y lo nuevo que le coloqué son estas lámparas que son hermosas tienen este acabado acrílico bellas y me encanta que son nada más de toquecitos para pagarla te dejo el enlace en la cajita de descripción de las lámparas y también el enlace de un vídeo donde les compartí ideas para decorar su recámara en varios estilos si alguna cosa de aquí te gusta tengo una tiendita en Amazon donde puedes encontrar la mayoría de cosas o muebles que tú ves aquí en mis vídeos este mueble es de la sala este lo traje para acá mientras que pasa la navidad donde pongo el arbolito ahí va este mueble que me encanta esta lamparita también es de Amazon es muy bonita parece como de esos jarrones que están tan en tendencia este cuadro también yo lo tenía ahí en la sala después lo puse en la entrada de la puerta y ahora lo traje para acá para mi recámara es un cuadro súper grande que me fascina aquí en el baño lo único que hice fue colocarle este pinito que yo compré en home goods y también le puse este soldadito para el jabón y se me hizo un detalle muy bonito como pueden ver lo dejé igual el baño no le hice ningún cambio el único toquecito navideño fue simplemente estas dos cositas y el baño queda así no me gusta colocarle tantas cosas siento como que así se ve bien la cortina también la he tenido por meses ya es en color blanco con oro y me encanta que en este lado también tengo estos tres cuadros son de metal y me encanta como se ven siento como que le dan ese toque bonito y así es como quedó el baño y bueno mis amores hasta aquí el vídeo ya cerramos toda esta etapa de navidad todos los vídeos navideños los cerramos aquí con este house tour espero les haya gustado muchísimas gracias por haber pasado por este tu canal es un placer para mí cada día que vienen visitan mi canal me dejan sus comentarios me dejan sus me gusta gracias de verdad se los agradezco de corazón felices fiestas feliz navidad pasenla bonito en compañía de sus seres queridos y recuerden que no importa la decoración lo importante es cómo estés tú en tu vida que estés en familia que disfrutes agradeciendo a dios un día más un año más para convivir así que aprovechenlo o hay que aprovecharlo felices fiestas las amo con todo mi corazón y les mando un besote adiós bye 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 adiós y 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 Gracias por ver el video.